¡Hey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en The Racing 3 y bienvenidos a la estación de bomberos de los perdidos donde Victor Ramos intentará recuperar esta estación con armas que llevan los bomberos no solamente esto, sino que aprovecharemos el vídeo para enseñar diferentes fatalidades con diferentes armas importantes en este caso serían hachas de Resident 3, a ver si me da tiempo en este clip de utilizarlas todas las propias fatalidades, aquí vemos la de la hacha normal de bombero otra, ¡ay! la hecha de combate, este doble filo más grande de bombero, este sería ya medieval tal salando árboles muy mola este grupo he salado, otra vez, para que lo venga oh, somos un zombie en medio y ahora hacha Bran una arma combinada que te hachas es una mezcla entre hacha y buberam puedes pegar con él pero también lo puedes lanzar y ahora vemos su fatalidad en el medio cráneo oh oh si pillas unos cuantos en líneas salga rápido una hacha a Bran oh atacando a Chuk no toquéis a Chuk y nos quedan dos hachas por lanzar va, lo lanzo, vamos a cambiar de arma porcea y habla se llama esta así como lo he dicho los parte por la mitad a su golpe rápido el de serie es fuerte también wow oh, que bueno, lo he partido por la mitad a ese vamos a utilizar el extintor de bombero como buen bombero, vamos a apagar el fuego en este caso vamos a congelar zombies a ver si nos dejan un margen que pesaos la cabeza ahora, congelado una vez que los congelemos podemos rematarlos pegándolos un golpe con el extintor también podemos congelarlos mínimamente para que se muevan más lentamente como va oh oh, que has comido Chino oh 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 Uh, que has comido No sé nada Lo hemos gastado Toma, ganando árboles Es verdad que llevamos una buena limpieza De zombies Ah, tú, tu casa Toma, ganando el hacha ¿Dónde vas? Y entres Bueno, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Eres más idiota